He pasado de todo, he pasado, como tú dices, de durmiendo en la banqueta, de no tener casa. Pues mira, yo era locutor en Aguascalientes, así fue como en seis. Una se la paso, dos se la regreso y tres le rompo la madre. Bienvenidos una vez más aquí a Yo Bonilla Oficial. Hoy estamos de plaza, me tengo una persona que considero un gran amigo, un actor espectacular, como digo yo, que es de casta, no de casting. Él es de Aguascalientes, él se llama Emanuel Orenday. Gracias por ese recibimiento del segundo piso. Emanuel ha trabajado muchísimo en los últimos años, actualmente está al aire en La Reina del Sur y también está al aire en otro proyecto. Ambos proyectos los hizo en Colombia en Operación Pacífico. Es un actor que se le mide a todo, no le tiene miedo a nada. Hice una película también muy importante como protagónico en donde bailabas. Sí, Sacúdete las Penas fue un reto actoral para mí de la dirección de Andrés Ibáñez. Una gran película con Melisa Barrera que ahora está trabajando bastante también. En Hollywood. Y fue un reto, fue un reto actoral el cual acabé amando el baile, el cual para mí hacer cine, el cual protagonizar mi primera ópera prima en cine fue bello. Lo disfruté, la pasé bien y como tú dices, el trabajar en Colombia, el irte de tu país por seis meses, en esta ocasión casi fue el año. Trabajar, conocer gente de allá, culturas diferentes y eso, yo creo que esas son de las recompensas que te da esta carrera. Y esas son de los premios o de el poder crecer en todo sentido, espiritual, profesional y capitalmente. Y yo pues nada, lo disfruto, gozoso. Bueno, un premio también que para mí en lo personal como manager es muy importante, es el aplauso. El reconocimiento del público, los club de fans. Él tiene club de fans, la verdad, que son muy solidarios, la verdad, que te lo apoyan muchísimo y eso yo lo valoro mucho. Y Emanuel es amante del teatro. Así comencé yo, así comencé mi formación actoral, tanto en el CEFA como en el CEA, como en talleres en Argos. Afortunadamente, se dirán muchas cosas de las escuelas, pero afortunadamente los maestros que yo tuve en esa época, wow, Mis respetos para todos ellos, porque todos me dieron una formación actoral. Lo que abordábamos era teatro y cada seis meses se montaban obras de teatro, lo cual te hace una disciplina total. Y eso se tiene que llevar a lo largo de tu carrera, porque necesitas esa disciplina. Si no eres disciplinado, si no eres, ahora sí que constante y conciso con tu trabajo y tú mismo te exiges, te vas para el carajo. ¿Cuáles son esos ingredientes para esos actores emergentes que nos están viendo para que no pierdan la dirección ni el piso y encuentren el camino a su sueño? Con tu trabajo yo creo que sí tienes que ser muy disciplinado, muy tajante, muy profesional y eso te lo enseñan los años, como bien lo dijiste con el teatro, con series, con películas. Y la vida personal yo creo que es como todos, la vida personal nos va dando y nos va empujando y nos va tirando al suelo. Y hay que levantarnos por amores, por desamores, por la familia, por desencuentros, por lo que sea. ¿Qué ha aprendido a lo largo del tiempo? ¿Cómo colocar tu vida personal y tu vida profesional y qué espacio darle en tus redes? La verdad yo soy muy celoso de eso, de mi vida personal. No lo hago, la verdad no lo hago. No muestro y en mis redes pueden verla si no tengo una foto con una novia. Arroba Emanuel Orenday. Por favor, síganme. Y no tengo una foto con una novia, ni si tuviera una novia no estaría aquí de, mira, estamos comiendo helado. Yo creo que cada gente o cada persona maneja su vida como quiere. Y hay personas que les va bien presumiendo que son felices y que son amorosos. No, yo creo que no lo haría. He aprendido a tener mi vida personal donde debe de ser. En mi casa, en cuatro paredes, con mi pareja, con mi novia o yo solito. Pero realmente no soy partidario de eso, no me encantaría. Y de hecho hasta soy celoso cuando se quieren meter en mi vida personal o escriben o me hacen algún comentario de mi vida personal. Le digo, ¿y a ti qué te importa o por qué me tienes que preguntar cosas personales? No. Bueno, hablando de su vida, su vida estaba muy placentera en Aguascalientes. Cuando a través de una amiga, Emanuel decide emigrar al DF, participar en un reality show, el cual ganaste. Sí, qué miedo. Los reality shows, la verdad, pueden ser un trampolín, pueden ser un arma de doble filo. ¿Cómo te fue ahí? Pues mira, yo era locutor en Aguascalientes, así fue como emcé. Yo era locutor en una estación de radiogrupo que se llama La Poderosa, Música Banda. Yo te entrevisté a Intocable, a Pesado, a Los Tigres del Norte, a todos ellos. Y un día una amiga, compañera de cabina, me dice, oye, ¿no te gustaría ser actor? ¿Están haciendo casting? ¿Viste la academia? Bueno, un programa así, están haciendo casting en TV Azteca, pero ahora van a buscar actores. Yo soy de México, nos quedamos allá un fin de semana, yo estaba en Aguascalientes. Nos quedamos allá un fin de semana, ¿qué onda? ¿Te late? Y yo, pues déjame preguntarle a mi jefe en ese entonces, porque yo tenía cabina. Y me dieron permiso para faltar a cabina, me vine aquí a México, a Ciudad de México. Hice mi casting en el World Trade Center con miles de participantes de esos castings masivos que hacían. Entré a un reality show en Azteca llamado Estrellas de Novela o algo así. Pasó por abajo del agua, siendo sinceros. No tuvo un rating de nada, pero para mí fue un éxito, porque aparte de que lo gané, me dio la posibilidad realmente a entrar a este mundo. Primero yo comencé en TV Azteca y luego me fue a Televisa, pero realmente entrando a TV Azteca fue la posibilidad de que dije, ah, mira esto, ah, así es actuar, así son las cámaras, esto. Te confieso que una vez que lo probé, me enamoré. Dije, este es lo mío, no me regreso, quiero ser actor, quiero actuar, quiero hacer esto. ¿Y tu familia? Mi familia siempre me apoyó, ¿sabes? Mi familia feliz. Nunca me dijo no, nunca me dijo sí, pero tampoco se portaron malos. Siempre me apoyaron, siempre me dijeron, estás loco, haz lo que quieras, pero estás loco. Yo llevo 15 años desde esa historia que te estoy contando. De ser nomada. De 16 años, más bien, 16 años desde que mi amiga me dijo, vente para el casting, desde que hice mi primera novela en TV Azteca y entré a ese reality show. Y en esos 15 años he pasado de todo, he pasado, como tú dices, de durmiendo en la banqueta, de no tener casa, de no tener con quién llegar, de pasar hambre, de no tener dinero para comer, de no tener dinero para comprarle 20 pesos de comida austra para que comiera ella y yo, de hablarle a amigos y decirle, me puedo quedar en tu casa, en el sillón, donde sea, ahí está bien, yo me acomodo a lo que tú tengas. Y sí, sí, la pasé, la pasé muy mal y creo que se pasa muy mal, pero creo que eso es justo lo que te hace ir para arriba y eso es ahí las agallas y el coraje que se tienen que sacar. Bueno, eso pasa en todas las carreras igual, pero la carrera de los actores es bien difícil, pero es como decir... Pero de ahí tienes que seguir, es a lo que voy, que quien pase esa prueba, dale para adelante y sigue y sigue y a lo mejor te vas a topar con otra prueba que me la topé y te tumbaron para abajo y te tienes que ir para arriba otra vez. Y hay mucha gente que cuando la tumban una vez, no, ya está. Y tengo muchos amigos que desertaron y se fueron a sus ciudades, regresaron y ahorita son empresarios de una tiendita. Bueno, pues no era su pasión. No era su pasión, por eso creo que comencé diciendo esta carrera, el ser artista, de verdad tienes que amarlo, y amarlo, ser honesto contigo, no decir, ay, me cae que amo la actuación, güey, cabrón, no. Tienes que ser sincero contigo mismo porque esta carrera te pone a prueba sí o sí y te vas para el carajo o te vas para arriba. Bueno, pero para esa gente que nos están viendo y que próximamente nos estarán leyendo en el manual que vamos a sacar para los actores emergentes, sí se espera. A veces se espera en jornada de que te citan a las 7 de la mañana y das las 7 de la noche y no grabaste. Sí, totalmente, no, y ahí hay jornadas de 12 horas y me pasó en Colombia, 12 horas en el desierto de la Tatacoa, en una locación, a veces hay locaciones complicadas, calor, más de 40 grados, no había nada, estábamos en un desierto, no había ni camper, solo teníamos una lona que nos cubría ahí a los actores y sillas y era realmente, se sufría, por no decir otra cosa, se sufría. Yo pasé 12 horas esperando, al final nos cayó una tormenta irreal que casi ni nos deja salir de ahí porque se alobó todo y camionetas se quedaron y no grabé. Y sí, se espera, se espera y hasta a veces te frustras y dices, ya traí a la escena prendida esto, la platiqué con mi amiga, con la que iba a actuar, bla, 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 y no se grabó. O a lo mejor sí se graba y se graba hasta el final, cuando tú ya traes 12 horas de back y dices, ¿cómo llego a este estímulo cuando estoy jodido por estas 12 horas de esperar, la pasé mal, aquí me habló mi mamá y pasó un problema, aquí no desayuné, aquí? O sea, toda la vida personal para cortarla de tajo y meterte en la escena a la 1 de la mañana en el desierto de la Tatacoa lloviendo. Es complejo, se paga por esperar, pero también se paga por actuar y yo creo que realmente tienes que amar la actuación y que te apasione para poder hacerlo. Cuando tú llegas al set, lo primero que haces al llegar, identificas a los personajes, el director, el productor, los compañeros, ¿por dónde me voy a ir, por dónde no me voy a ir? Sí, a mí me gusta siempre conocer al cast, siempre, siempre conocer al elenco. Creo que es importante conocer siempre al cast, hacer lecturas con el cast, estar con los directores, que entre director y actor se aborde el personaje y se crea, se cree, perdón, porque finalmente es una construcción de ambos. Aunque, y lastimosamente, hay veces que no se hace. Hay veces que me ha tocado grabar de, mira, Sutanita Pérez, este, ok, hoy es la escena del beso, va. Y tú así de, pero la acabo de conocer, güey. O sea, y no la conocía a la actriz y mi primera escena fue un gran beso y una escena de llorar y ya, y ya, y ahí nos conocimos en set. Oye, lejos del perfil o la psicología del personaje que te comparten cuando te dicen que te quedaste en un proyecto, ¿qué técnica que hayas estudiado o qué sistema utiliza Emanuel Orenday para construir el desarrollo de ese personaje? Yo creo que para todo actor y en lo personal a mí, cada uno tiene la suya. Hay mucha gente que se va a lo vivencial, hay mucha gente que se van al Stanislavski, a las vivencias, al back del personaje, de dónde vengo, a dónde vas, por qué, de parte de quién. Pero yo creo y creo que es así como funciona. Cada uno agarra un poquito de cada técnica y abordas la que más te guste y la que más te funcione. Hay actores que le cuesta muchísimo llorar y recurren a la glicerina. Sí, muy mal. ¿Cómo se logra llegar a ese momento emotivo? Bueno, un maestro de actuación, y yo creo que es bien cierto, me dijo lo importante no es llorar, sino no llorar y mantener la emoción ahí. Y yo creo que es muy cierto porque hay mucha gente que berrea, berrea y berrea y es muy fácil llorar de esa manera. Lo interesante es conservar la emoción y hacerlo verdad. Porque uno no llora así. Si tú me estarías contando ahorita que te pasó algo, no lloras y lloras y lloras y quieres que... No, al contrario, hasta lo ocultas y te pones... Entonces, Emanuel, como te decía, sabes, es llegar a esa verdad. Uno no llora así de... ¡Ah, sí, sí! Vean cómo la chorreó. Nada de ese, nada... Bueno, Emanuel, hicimos un proyecto para Televisa con un productor que se llama Ignacio Sada. Me llama el productor y me dice que si Emanuel Orenday canta. Entonces, pues la verdad, yo le dije, pues yo no recuerdo, pero pues yo voy a averiguar y yo le regreso con usted. Entonces, me acuerdo que llegué a ese momento, te llamé o te mandé un mensaje. Güey, tú cantas, o sea, qué pedo, canta o no canta. Y yo, claro, por supuesto, pero por favor. Yo entono, soy súper entonado. Y se quedó con el personaje campirano. ¿Tú corres caballo? Sí, también. Sí. A caballo, cantando, bailando, enamorando. Yo creo que uno de tus personajes con más bonitos matices. Sí, Paulino en Sin tu mirada de Nacho Sada. Fue una gran experiencia y fue muy exitosa la novela que hicimos. Gracias también a mi compañera Scarlett. Obviamente hicimos muy buena química. Pero sí, yo creo que así es el actor. Canta, sí. Bailas, también fue en Sacuete las Penas en la de baile. Bailas, sí, también. Te echas maromas, sí. Hablas francés también, francés. Y mira, realmente no te estoy diciendo el faltarle el respeto a los cantantes, a los bailarines. No. Pero tienes que tener esa gama de abanico, de posibilidades. Ya que a lo mejor no eres el gran cantante, pero eres entonado. Y en ese casting me hicieron cantar y funcionó lo entonado que fui. En el casting de Sacuete las Penas del Bailar. No soy el gran bailarín, pero les eché mi mejor samba. Yo bailo. Les eché mi mejor salsa y funcionó. Y es así. Tienes que... Oye tú esto. Sí, claro. Oye tú... Sí, claro. Y yo recuerdo ese casting que dices de cantar. Canté a la directora Ana Lorena. Y creo que fue magnífico porque hasta ella se rió a carcajadas y me dijo, ay Emanuel, eso me gusta de ti, que eres aventado. Y déjame te digo, para cerrar, he hecho tres personajes que cantan en mi carrera actoral. O sea que yo creo que ya voy a ser cantante porque tres personajes me han hecho cantar en lo que he estado de mi carrera actoral. Si viene alguien de la nada y te tira mala onda, te tira mala vibra, te bulea. Una se la paso, dos se la regreso y tres le rompo la madre. ¿Ah, sí? Y hay muchos que van en la segunda, así que... Bueno. Bueno, vamos a tratar. No, en set no intento hacer conflicto, pero si se mete conmigo me encuentran. Mucho. Sí. Creo que es importante marcar una línea y decir, te respeto, qué bueno que estemos trabajando juntos, pero mi nombre es... Claro. Sí, por eso digo, uno, a canijo. ¿Cómo fue? ¿Qué? Ah, ok. Dos, le marco esa línea y tres, te la volviste a hacer, ahora va la mía. Y tras, pero no, la verdad soy cero problemático, no me peleo, no soy un hombre de conflictos y menos en set, menos en trabajo. No, de verdad trato de ser una persona bastante tranquila, espiritual, solitaria. Amo la vida, amo mi perra, amo todo. Amo lo que soy, amo en lo que me he convertido y lo abrazo de una manera muy grande. Te abrazamos a ti también, Manuel. Sí, feliz, gracias. Manuel, ¿qué necesitan para ser actor, cantante, bailarín, teatro, cine, serie, televisión? Todo esté sin que se desanimen de ese sueño. Que creas en ti, es todo, cree en ti, realmente puedes hacer lo que quieras, enfócate, canaliza tu energía, crea hacia donde quieres llegar, cree en ti. Y a pesar de todos estén en contra, cree en ti y sea cual sea tu pasión, cantante, actor, ingeniero, locutor, lo que quieras hacer en la vida. Si crees en ti, si tienes resistencia, persistencia y si te apasiona eso, vas a llegar. Porque mucho no es de talento, mucho es de resistencia, persistencia y de estar. Vas a llegar, cree en ti, es todo, es simple, cree en ti, puedes hacer lo que quieras. Y listo, ¡saludos! Gracias, gracias, te quiero, gracias.